Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez, como ya sabéis, este es el tercer vídeo del maratón que he tenido para modificar un poco lo vienen siendo las cosas del canal y como ya he dicho es un pueblo completamente aleatorio así que vamos a ver qué nos toca en este otro pueblo, así aleatorio se llama el sueño de Chis así que vamos a ver qué tal es este sueño y qué sea mejor y cómo se ha empezado este maratón, que no es que tuviera mucho bueno, al menos ya tiene aquí diseños están bastante chulos un culo tampoco es que sea bastante chulo y lo que sí que me ha gustado ha sido el este de Jolteon como os he dicho ya el de antes como os he dicho, no he visitado el pueblo es decir, es aleatorio, lo estoy grabando ahora mismo y bueno, no es que haya jugado mucho porque como estáis viendo el arbolito es súper chiquinín bueno, como podemos ver es que no es que sea un pueblo así muy interesante pero bueno, al menos tiene ya lo que viene siendo la... luego una fuente, está bastante chula la cascada que le sale aquí bueno, que le sale no, que le aparece, perdón luego al menos es diferente al anterior porque al menos tiene ya puesto algunos arbustos que el otro no tenía nada de arbustos eso también gana en eso también tiene muchos más diseños y lo que viene siendo el propio camino es mucho mejor que el otro aquí tiene la acampada, por ejemplo y encima es bastante chulo porque si os fijáis, no sé si os fijáis bastante bien aunque no sé si se está viendo bien o no se graba bien tiene lo que viene siendo el camino de la pokeball y luego parece ser que su pokemon favorito es Jolteon como estáis viendo en el propio diseño del propio suelo luego tiene aquí un... según veo tiene un panel que está bastante chulo para hacer esas fotos luego tiene un banco distinto y encima le queda bastante guay porque justo le queda la cascada detrás y está bastante chulo vamos a seguir el camino porque si no lo voy a pierdo esa es la ciudad del queso qué gracioso vamos a personalizar lo que no siento a mí la bandera y bueno, vamos a meternos un poquito por aquí yo creo que no tiene nada aparte de la acampada que ya la hemos visto antes y nada, sigue el camino y tiene las... un par de diseños también distintos como si fueran así especiales o algo aquí en esta esquina tiene un vecino parece haber visto tiene un vecino que es Erika que bueno, ya le conoceréis pero bueno por si alguno no le conoce voy a entrar de otras maneras, ¿vale? por si alguno no le conoce pero bueno, yo entro este mismo parecía que haberla visto que era un ciervo esta tampoco la había conocido yo y eso que suelo visitar últimamente bastantes sueños a ver si encuentro alguno para inspirarme en alguna zona pero tengo alguna zona todavía sin hacer nada entonces quiero poner alguna cosita nueva y pues eso, visito sueños a ver qué tal parecen parece que está alguna época de verano porque aparte de que están los árboles así en verde y eso tiene los escarabajos que suelen salir en verano ahora les encontramos alguna corta más aquí tiene la cafetería que abajo no sé si tendrá algo no, solo árboles tiene muchísimos limones aquí ya tiene algunas más flores esta parece ser que es su casa principal solo hay una casa así que será ella la personaje, Carla así que nada más, no tiene más luego este es el tiene aquí la foto esta que parece uno de lo del Little Pony está bastante guay esta es la estación aquí está el Bartolos ¡ay! este me encanta Pécora ¡ay no! aquí estaba Surfín ¡hola Surfín! ¡cuánto tiempo! bueno, sí que soy nueva si estabas en mi pueblo, machote madre mía ¿cuánto tiempo sin ver a Surfín? y nada, luego tiene el camino pero nada, este tiene todavía menos flores que el anterior la otra a lo mejor tenía flores no estaban muy organizadas pero este es que no tiene ninguna flor tiene muchos árboles que sí están organizados aquí están los melocotonares están todos bien organizados que no sé cómo han conseguido plantar tantos así juntos el diseño del sol está muy buen está muy bonito de vez en cuando tiene alguna flor aquí por ejemplo todas estas flores les han quedado bastante chulas pero no es que tenga mucho bueno, luego visitaremos la casa de Carla a ver qué es lo que tiene por aquí lo he pasado antes vamos a bajar un poco por abajo aquí tiene más vecinos la boca de incendios yo siempre voy por todos lados menos por el camino y miras que está el camino señalado pero yo me voy por otro lado aquí está Zamorsi y ya que estamos ah mira, esta menos hay que tener algo en la playa que tiene cocoteros al menos tiene algo vamos a ver ya aprovechamos a ver si tiene algún algún diseño así chulo venga va si nos conocemos ya hace mucho tiempo a ver si tiene algo interesante bueno, ahora lo estáis viendo perdón que os lo habéis dicho en el primer vídeo del maratón que no lo estabais viendo y aún así yo creo que al tener mucha iluminación tampoco tiene la bandera de lo del chis tiene un vestido bueno, tiene varios vestidos y luego tiene otro de un paraguas de fresa perdonad si en el anterior vídeo no no se vio porque se me olvidó completamente que era que salía en la pantalla de arriba cuando realmente lo estaba viendo abajo y se me fue a ver, como hacía tanto tiempo que no grababa pues se me había olvidado así que bueno al menos en este maratón no me había olvidado de enseñaros y nada seguimos el camino y voy a meterme por los árboles por si tiene algo porque tiene aquí un trozo pero veo que no tiene nada tiene algún arbusto bueno, tiene un tocón que está bastante chulo de una mariposa o lo que sea eso lo que tiene más pinta de mariposa tiene pinta de mariposa sí de tipo mariposa está bastante guay no tiene nada más como he dicho le falta algo de flores le faltan más proyectos municipales porque tiene muchísimos árboles pero lo suyo si por ejemplo talas unos cuantos de aquí del medio puedes talar por ejemplo estos tres y puedes poner un banquito unas cuantas flores y quedan bastante guay igual que en la zona de donde tiene la cascada si pone alguna florecita o alguna cosa una fuente al lado queda bastante chulo en ese aspecto pero vamos destacar no es que tenga mucho porque tiene aquí en este lado tiene a casi todos los vecinos luego ya como hemos visto antes tenía el tenía lo demás aquí no sé si lo hemos visto lo de este punto para hasta la derecha aunque yo creo que sí lo hemos visto una farola que justo la tiene encendida ah no, no la hemos visto porque aquí está la comisaría no ves tiene como los los árboles aquí abajo para mi gusto mejor que los hubiera tenido por ejemplo aquí arriba porque ya que es el camino porque si vas a por aquí no lo ves si yo me pongo aquí me escondo y no sabéis donde estoy y bueno estoy en medio de la pantalla ya lo sabéis pero no me veis exactamente donde estoy así que para eso lo hubiera puesto aquí y bueno al ver los melocotones es delicioso sabemos que su fruta es el melocotón y es que no tiene más porque por aquí es que no tiene nada por este vecino ya hemos visto antes y es eso solo tiene árboles árboles y árboles y no tiene nada tiene muy poquitos proyectos y no tiene más no sé si se estará grabando bien o no pero espero que enfoque de vez en cuando para poder ver las cositas y nada no tiene más así que vamos a ir no sé algún ah coño nos faltaba la casa de Carla vamos a ver que tal tiene pinta que la de sirena esa de sirena la serie o la colección la colección le voy a tener de 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 sirena y estaba claro no ves aquí tenemos ya una cosa de la mueble de sirena y es que no hay mucho más la casa no es que sea muy grande y no tiene nada hombre estas cosas de los culos ahí sí que cuela porque está el váter eso está está bien claro no es que tenga mucho ahí tiene un ordenador portátil yo quiero el ordenador portátil yo le quiero bueno al menos tiene lo de las arcoiris y tiene aquí un un premio de bronce por haber quedado por conseguir lo de la caza de bichos vamos a ver que tiene en este en esta habitación aquí casi escondida porque con tantas cosas en medio ni la había visto tiene aquí una pequeña cocina con la tarta de cumpleaños la la batidora la esta de caramelos de chicle está bastante guay tiene hombre es una mini cocina pero bueno habrá jugado también como el anterior habrá jugado muy poquito pero bueno no pasa nada se admite y no pasa nada vamos a ver creo que he visto que tenía planta para bueno con el globo creo que tenía sí planta para arriba así que vamos a ver que tiene arriba si le echamos ya un vistazo nada y según veo la colección de de corazón creo que iba a tener la de cosa de sirena pero parece ser que no no la tiene completa o es que todavía no ha llegado o solo ha visto que le ha gustado pero no ha ido a la playa a la isla mejor dicho para jugar y conseguir todos los muebles de la serie sirena pero ya está bastante chulo la serie sirena y yo creo que nada más hemos visto todo el pueblo estaréis viendo ya el número de sueño por si queréis visitarlo os habéis visto que el el damor sí que no está el el diseño de de joltion pero bueno seguro que si eso me le encuentro por ahí por internet el qr os lo traeré pero lo que más me ha gustado ha sido eso que tiene un pueblo de cosas de animal crossing y pokemon que son las dos sacas que aún me gustan y hemos encontrado un pueblo que tiene las dos cosas aunque exactamente no es que esté no es que sea un buen pueblo bueno no es que sea mal pueblo que no lo es pero que no está ni le falta un poquito de consistencia más proyectos y más flores que sea un poquito más ordenado pero bueno no está nada mal así que nada más espero que os haya gustado este vídeo como os digo siempre dentro de un par de horitas o tres no lo sé pero bueno tenemos todavía el rato de maratón así que intentaré subiros algún viaje de sueños también de animal crossing para seguir recuperando esta sección que hacía muchísimo tiempo que no subía ningún vídeo y que a todos nos gusta sobre todo para ver si encontramos alguna cosita así interesante para nuestro pueblo así que nada más espero que os haya gustado y como ya sabéis los niños sabéis lo que tenéis que hacer así que nada más espero que os haya gustado y espero que nos veamos en los próximos vídeos hasta luego hasta luego no 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 no